Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Presenta Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de El Man Cave, donde hablamos de todos los deportes menos el fútbol y el soccer. Me encuentro mi amigo El Berris que no le alcanzó la camisa de negro de luto por Tony Romo. No le alcanzó hasta de luto. Todavía no está. Esperemos que pueda hablar el día de hoy en el programa de Blatónito que se encuentra por la situación. Yo creo que el día de hoy, digo independientemente de que la carrera para los, para el tema del béisbol de la postemporada está casi cerrada. Hay una serie crucial ahora de los Blue Jays contra los Yankees que empieza el día de hoy que seguramente hará que vea quién quien gana la división y quién quedará en el comodín. Pero básicamente la carrera está cerrada. Yo no veo como los angelinos puedan alcanzar a Houston y a los tejanos en la americana. Estoy de acuerdo. Creo que va a ser Texas y los Astros en algún orden de la división y el comodín. Los Dodgers van derechito. San Luis ya clasificó. Chicago y Pittsburgh están en los dos también comodines en el tema de la nacional. O sea, la verdad es que se está yo creí que iba a estar un poco más cerrada al final de la campaña la pelea por la postemporada. Pero la realidad es que no se están acomodando muy bien. Y creo que está abierto. La verdad es que no veo ningún favorito claro. Kansas lo veo desinflado. San Luis también aunque clasificó también lo veo desinflado. Entonces al final yo creo que va a ser una gran postemporada. Yo estoy la verdad es que muy contento de poder ver a ver qué pasa. Como les digo el Berry sigue todavía así. Se le comió la lengua al ratón porque los vaqueros No, para nada. Aquí te estoy escuchando. Están muy lesionados. Pero bueno, vamos a entrar en lo que es nuestro pan de todos los días en el tema de lo que es la NFL nuestras apuestas. ¿Cómo nos fue la semana pasada mi estimado Berris? Pues aunque no lo dudes yo creo que la primera vez en el año me ganaste. Ah, gané una semana. Sí, sí, fíjate. Está bien amigos apuesten con Nissan van a ganar dinero. Tú le tinaste a 8 de 14 porque no dijo un juego no lo hicimos y yo un extraordinario récord de 6 y 8 de 6 y 8 al revés. Ahí va. Oye, vamos a empezar con el análisis como le hicimos la semana pasada que me gustó donde vemos cada uno de los partidos que están viniendo ahorita en la semana 3 Empezamos con el de al rato mejor, ¿no? O sea, ya lo habíamos no lo platicamos Ya habíamos un poco platicado pero quieres platicar el Monday Night de... Pues estaría bueno, ¿no? Pero pues tú dime No, de los Jets contra... 6 y medio 45 6 y medio 45 Mira, a mí me gusta en Dianapolis Altas yo no creo que Andrew Locke vaya a tener dos partidos Estaba leyendo la estadística el otro día que después de una derrota Andrew Locke está 14 ganados y un perdido en el partido inmediatamente siguiente entonces quiere decir que es un Corba que reacciona no le gustó la vapuleada que le puso Búfalo No como Eli Mani Es que regala juegos es como de esta como la madre Teresa de Calcuta pero bueno ahorita regresemos Bueno, pero yo también estoy de acuerdo contigo o sea, yo creo que el primer juego de los Jets este pues estuvo bien pero pues un poquito más demuestra antes de El rival también que tuvieron no fue el mejor rival Entonces este pues sí, vamos por por este Indianápolis Altas Indianápolis Altas estoy de acuerdo entonces bueno, y vamos a ir analizando los partidos de la semana conforme o sea, los partidos que vienen de esta semana Empecemos con el el tuyo que la verdad estoy muy sorprendido de los Redskins yo ayer te escribía yo ayer te escribía y tú como versión negativa solo decías que no te gustaba esto no te gustaba lo otro pues que la realidad es que te voy a decir algo la primera semana Washington jugó muy bien tres, dos una mitad perfecto y se cayeron la segunda mitad y todo parecía indicar lo mismo iban ganando bien la primera mitad y en el tercer cuarto unos errores hicieron que se pusiera el marcador ya en 17-10 y bueno parecía que iba San Luis la verdad es que la defensa pintaba como para más yo creo que la línea ofensiva de Washington la vi yo hazte de cuenta que estaba yo viendo a Tyron Smith el año pasado no, la verdad estaba viendo a Travis Frederick yo lo que Callahan le puso su sellito a la línea ofensiva yo lo que creo es que yo creo que San Luis asumió que con sus cuatro frontales podía dominar y le salió el tiro por la culata y la después no pudo ajustar la verdad pues lo destruyeron por corriendo y que pues bueno cuando no quieres que tu coreback sea tan expuesto como pues bueno si requieres un buen tandem de corridas para que puedas pero muy bien la verdad es que me gustó tan así que al corredor nuevo este te lo llevaste en el fantasy en la tarde lo había drafteado yo en el fantasy si lo drafteaste lo drafteé yo la verdad a veces que lo habías agarrado ayer en la noche no, no, no lo drafteé porque yo me metí a tratar de agarrarlo y vi que lo tenías tú lo drafteé y luego lo dejé ir luego, luego porque ah, lo dejaste ir lo drafteé lo dejé ir por la defensa de Denver en el momento en que Sox se lastimó entonces dije bueno, vos tenés que dejar vuélvelo a dejar para que lo agarre no te lo cambio te lo cambio está bien hacemos un trade entonces bueno, llegando el tema del partido del jueves que es nuestro primer partido en el análisis yo vi a Washington muy bien hacia acá no, 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 no así que muy bien pero la verdad es que para hacer una o sea, para tener un partido contra un rival Gigantes por 4-43 Gigantes más 4-43 menos o sea, el favorito es Gigantes ah, no, Washington yo sé que van al Meadowlands pero este me gusta Washington baja la ofensiva es mala pero la defensiva yo creo que de Washington va a ser el que va a cargar el equipo creo que no sé qué tanto se van a levantar los Giants de dos semanas seguidas de regalar el partido o sea, es increíble viste la jugada donde Manning increíble el fútbol donde tenía el cuate solo así de que aquí pero bueno ese verlo en cámara en repetición es fácil normalmente para los que han jugado lo deben saber no es tan fácil a veces hay personas que están completamente abiertas pero tú siendo el core cuando te están persiguiendo pero otra vez en una jugada oye a ver necesitamos puntos que te peguen exacto al revés al revés yo creo que lo que estuvo mal de Manning fue que normalmente lo que un core si tiene en la cabeza es un reloj entonces normalmente sabes que en menos de cuatro segundos te tienes que deshacer de la bola o ponerte a correr o tirarte entonces yo creo que otra vez el error de Manning es ese o sea una pésima manejo de reloj o sea situación y tiempo es lo que más le pides a un core que tenga según yo entrenan situacionalmente hablando en la semana oye vamos tres arriba con dos minutos dos tiempos fue o sea me gustaría entender que si lo hacen al punto en el que el mismo entrenador en la conferencia de prensa se volteó y dijo lo mismo dijo la verdad no sé por qué no lo estamos haciendo si lo practicamos y lo platicamos pero bueno mira yo creo que Gigantes no va a pintar como se ve que hace falta Víctor Cruz perdóname pero ahora dice que igual le juega el jueves no yo lo último que le dije seguramente le van a dar un par de semanas yo también pensaría que le van a dar 10 días ha estado fuera tanto tiempo más que al final lo que quieren decir es asegurar entiendo que la división se pinta de una manera muy diferente sin Romo y todo mundo dentro de la división está diciendo bueno tenemos oportunidad de sin Romo ni de Brian en los en los Cowboys pero al final yo no sacrificaría a Víctor Cruz que lo metas prematuramente y que se vuelva a lesionar y que lo pierda lo entiendo perfecto pero si le hace falta definitivamente aquí lo interesante es un juego otra vez de conferencia en el cual yo creo que que Gigantes va a ganar ok la verdad si yo vi muy bien a Washington pero ya ves estos juegos siempre son tan cerrados como el mismo de ayer de Dallas que un juego bastante mal jugado cuando creo que Dallas debió haber dominado y ganar por 50 y al final no se pudo entonces yo voy Washington bajas tú vas gigantes yo voy gigantes altas altas ok está bien nuestro siguiente partido que son los halcones de Atlanta si me estás cambiando el asunto no 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 dile dile está bien no pasa nada halcones contra Dallas ok el domingo si se juegan en Dallas me imagino que vas hacia el partido tú ahí iremos un ratito a ver qué pasa un rato a ver cómo van Wittentine como te dije ayer vamos a ver qué tal está síguete burlando pues no es burla al final es un back up igual que todos todos los que tienen creo que está muy letrado en el sistema de Jason Garrett que probablemente eso vaya a ser una ventaja pues buena para Dallas donde se vio ayer en el último touchdown con Terrence Newman al final del partido que puede agarrar ritmo la línea ofensiva sigue siendo buena y a un coreback de la NFL back up o titular con el tiempo que la línea ofensiva de Dallas te da algo te va a poder hacer o sea al final ya veremos el año vamos a demostrar el año pasado pasó lo mismito o sea cuando entra en reposición de Romo en un juego contra Washington y juega muy bien y la semana siguiente juega pésimo a mi la verdad lo único que si me dejó contento es que creo que la defensa está jugando muy bien y regresa McLean próximamente en dos semanas por eso regresa Hardy McLean y este cuate del tobillo Randy Gregory esperemos traes si o sea la defensa creo que creo que a diferencia de años anteriores donde la ofensiva podía meter y meter y meter puntos tratando de solventar la mala defensa creo que los siguientes ocho semanas que están sin Romo va a tener que ser al revés va a tener que cargar la defensa y pues a ver que pasa y bueno y sorprendente para ti está muy contento que se ve que John Lee está de regreso y regreso bien muy bien pues mira con la diferencia de que es Romo no Romo el juego del domingo es Atlantis favorito por uno y cuarenta y cuatro te digo algo yo me gusta dar las bajas o sea al final creo que todo mundo lo van Dallas lo va a tomar como un juego donde de orgullo donde la defensa va a jugar muy bien donde Jason Garrett va a hacer un plan de trabajo muy bueno para ocupar bien a sus running backs a McFadden a este Randall entonces yo creo que y la verdad es que Atlanta no lo vi también en tanto mira el corredor de Atlanta no va a jugar está lastimado se me fue su nombre ahorita también lo acabo de ver el corredor titular de Atlanta no va a jugar contra Dallas si logran tener una muy buena actuación contra Julio Jones y no dejarlo que los bombazos que me queda claro yo creo que yo creo que tienen oportunidad la verdad es que me gusta digo mira que te repito le voy a Washington pero por fines de ganarte en las apuestas yo no creo yo creo que va a ganar Dallas está bien pues pongamos Dallas entonces me gusta así es me gusta Dallas bajas que otro quieres el que sigue que es juego divisional de de titanes contra Indianapolis si no hay no hay línea porque todavía no acaban hoy pero yo creo que va a salir Indianapolis como por unos 5 o un touchdown yo creo incluso asume que normalmente dan 3 por ser en casa de titanes entonces yo creo que un 7 como dices tú entonces va a ser un 4 o 5 mira yo voy titanes altas al final creo que titanes perdón disculpa Indianapolis altas ok yo creo que digo Mariotta tuvo un buen juego al principio pero también se vio ayer que pero no se vio tan mal yo creo que o sea no se si lo pudiste ver el juego o no o nada más este un poquito de 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 highlights pero la verdad Mariotta estuvo presionado todo el juego o sea lo trae lo traían como como pelota y la verdad con todo y todo al final regresó un poco el juego aventó dos pases o sea le veo le veo potencial creo que puede ser bueno honestamente me gustaría ver la línea porque la línea igual nos podría mover un poquito a uno que otro pero pues también sigo confiando en Colts esperando de también ver como como trabaja no y no porque en una de esas o si irse 0-2 con Indianapolis estaría complicado aunque la división no es la mejor me queda muy claro tampoco es la muerte el siguiente juego que es Raiders contra los cafés de Cleveland de Cleveland aquí está que tal a ver dime Cleveland por 3 a ver vámonos vámonos por partes en que momento anotan 37 puntos los Raiders porque la verdad durante todo el juego jugaron bien todo el partido creo que le está haciendo falta a Baltimore todo o sea al final la defensa se vio como Sox faltó se vio que los corners no tienen ni idea de lo que están haciendo completamente o sea muy de media tabla sin presionar ni poder cubrir atrás honestamente Flaco extraña a Tori Smith yo no esperaba yo no esperaba tanto de Oakland honestamente pero la verdad creo que tanto Derek Carr como este nuevo chavo Murray Cooper ahí va rapidísimo entonces este pues creo que pueden hacer buenas cosas como todo es este por 3 Cleveland 3 y medio y 42 como todo cuando estás en casa pues normalmente te dan puntos de ventaja entonces este la verdad los vi bien me gustaría ver un poquito más a ver si van a poder aguantar cuando no estén en casa y a mi me gusta Cleveland Bajas solamente por el hecho de que son locales yo tomaría eso también y listo Cleveland Bajas estoy completamente de acuerdo aunque fíjate que te voy a decir si vi el partido y si me gustó como me sorprendió el ajuste que hicieron los rey desde la primera semana a la segunda o sea se vio el cocheo se vio el ajuste entonces es lo que uno le gusta ver en el tema completamente y bueno y el tema de Johnny Mansell que jugó bien también la defensa de Cleveland también sigue siendo bastante buena si la verdad aquí la verdad de los que hay que discutir es un poquito la actuación de Mansell o sea todo el mundo estaba diciendo que no iba a servir que no iba a ser el todo el mundo que le falta mucho para ser un coreback de NFL pero al final pero pues o sea la verdad era el plan que todos tenían o sea este año pensaba no utilizarlo darle crecimiento y darle pues a veces la situación pasa cuando pues se lastima el tuyo y tiene que entrar a fuerzas pero pues después son de las experiencias que aunque no creas el año pasado le sirvió y este año ha demostrado un poquito más o sea más madurez completamente por lo que yo entendí ayer en la conferencia de prensa del entrenador claro dijo que si que si McNaum pasaba el protocolo de conmociones iba a empezar él entonces yo yo creo que sigue siendo una buena estrategia de un equipo que igual y sabe que le falta un par de añitos para igual y poder llegar a aspirar un poquito más pues hay que ir desde el principio de abajo pero llevándolo bien no es un partido que va a estar parejo yo creo o sea no va a estar así tan abultado no venga siguiente bengalí de Cincinnati contra los cuervos que han sido la gran decepción de la temporada yo también creo la verdad la decepción después de los partidos a mí de esa conferencia tanto los cuervos como Miami me han dejado mucho que desear bueno Miami ayer ya llegaremos pero a ver que pasa con cuervos es el primer año donde bajo Harbo que empiezan 0-2 no se les ven ni pies ni cabeza ni a la ofensiva ni a la defensiva no se les ve identidad no se ve como un equipo vamos a como Washington ahorita platicando voy a hacer que mi juego terrestre sea el que domine y voy a morir con si me funciona o no o sea no hay identidad y eso que tiene un coreba que yo considero que es de los mejores 10 si si sin duda la verdad que te puedo decir yo creo que esperaban poder agarrar el ritmo que te traían el año pasado y pues no les funcionó y yo creo que a estas en esta época pues ya es muy fácil no es tan fácil cambiar el plan de de como va a operar la franquicia no o sea ahí tienes ok yo entiendo que perdiste a tu tacle nariz nagata que se fue con Detroit perdiste a Sox por la temporada con la ruptura de Aquiles de la semana pasada la defensa secundaria o sea la vi terrible o sea los safety los corners si o sea cuando se cuando se ponen tres arriba que es cuando normalmente esperas que tu defensa pueda bueno yo a Oakland avanzó como como si fuera un equipo como que estaban en paquetes de zona y jugaban personal o personal y zona pues mira podemos tirarles mucho pero pues le siguen apostando es favorito por tres cuarenta y cuatro está en casa por eso son los tres puntos que normalmente de los que hablamos no o sea yo creo que aquí es un le dan un poquito de ventaja yo voy a ir Cincinnati bajas yo voy a ir eh cuervos bajas en este vamos a irnos con los locales sale a ver si Cincinnati lo veo bien Andy Dalton como siempre es temporada regular pero tu vas cuervos si yo vi cuervos pero digo analizando analizando esto Andy Dalton lo veo bien este AJ Green sigue siendo un monstruo es una gran un monstruo el effort ha estado jugando muy bien la verdad fíjate creo que están copiando mucho Cincinnati como la manera de jugar de Nueva Inglaterra en el uso de los tight ends como como un arma pues haría bien porque creo que a Nueva Inglaterra le ha servido si creo que más o menos no le ha ido no le ha ido no le ha ido nada mal en las siguientes entonces al final te digo yo creo que Cincinnati puede que este sea su año digo va a tener que pasar por Pittsburgh que bueno va a ser una también igual se vieron bastante bien ahora entonces pero bueno a ver que pasa siguiente partido que tenemos justamente Jaguares y Patriotas que yo no sé si es que Jaguares jugó muy bien que a mi me parece que jugó bien la verdad te voy a ser honesto Miami no jugó Miami no jugó el mejor partido del mundo pero la verdad es que Jaguares jugó bien la verdad si y mira déjame decirte faltando nueve minutos en el tercer cuarto iban 20-20 20-20 y quedaron 23-20 o sea como que de repente se frenó todo lograron avanzar para los goles Bortles no lo vi mal y al final lo sigo viendo normal o sea como que yo esperaría un poquito más de él ahora es Patriotas en casa la línea me quiero imaginar que son dos touchdowns 14 si o sea 14 y 47 o sea no bueno son de esas líneas todas ahora te voy a decir una cosa yo apostaría Jaguares simplemente por el backdoor cover de las últimas dos semanas tanto de Pittsburgh contra los Patriotas como de ayer de los Bills que quedó igual 32-30 40-30 perdón 42-30 al final va a ganar Patriotas pero 14 puntos se me hace como los vas Jaguares voy Jaguares altas si señor yo voy a ir a Inglaterra altas está bien está bien nada más para que se ponga esto interesante siguiente partido que también tenemos ahí algo de de noticias de Santos contra Carolina que tal en Carolina acaba de ser la noticia que Drew Brees va a estar al parecer tres semanas por una cirugía en el hombro en el hombro cirugía menor yo ya no sé eso de cirugías menores yo según yo todas las cirugías son mayores pero bueno hay artroscopías pero bueno entonces va a estar fuera el coreback este nuevo es este ya me emocioné un poquito porque Dallas juega en dos semanas allá entonces igual sin Romo y sin Brees imagínate dos backups pero Santos los vi ayer espantoso o sea yo entiendo la novatez que tienes muchos muchos de primer año de segundo jugando te la creo contra Arizona la primera semana porque Arizona aparentemente no y contra Arizona no jugaron tan mal pero o sea yo ayer que lo vi si ayer traes un coreback novato traes una ofensiva que no ha hecho nada híjole estás en casa y se vio Nuevo Orleans se vio super tranquilito o sea yo no sé si lastimaron a Drew Brees en el segundo cuarto y eso afectó a que todo el partido no hubiera podido jugar de la manera que pasa se sigue viendo la falta de Jimmy Graham o sea es increíble como el ataque no es cero vertical por parte de Brees si si estoy de acuerdo o sea y la defensa bastante mala bastante malita este Rob Ryan está coordinando yo la verdad creo que le pueden dar una o dos semanas más a Rob Ryan y si no mejora la defensa tú crees que lo corren yo creo que le van a dar cuello y yo creo que si si serían muy inteligentes en arrancar de cero y yo creo que si pudiéramos estar dentro de las juntas de los gerentes generales y el dueño yo creo que es algo que ya lo traen en mente quitarlo a este o sea yo creo que por eso cambiaron a Jimmy Graham o sea por eso yo escuché el día jolaron un centro que es mucho más chavo que les puede durar hoy escuché independientemente de que te fregué por lo de RG3 a Dallas hoy escuché alguien serio que a lo mejor Jerry Jones daba algo para hacer si este los santos estaban en un nivel donde iba a explotar todo a lo mejor iba a cambiar por este Drew Brees para terminar esto antes de que saliera todo el tema del hombro o sea estaba pensando decir o sea a lo mejor pierde a Romo todo el año y rento a Drew Brees por el resto de la campaña para Dallas pero según yo Drew Brees acaba de firmar ahorita reviso si quieres pero si uno hace dos temporadas sigue siendo los mejores pagados entonces estaría difícil pero si escuché de una fuente videdigna yo creo que los yo creo que los números no serían fácil de cuadrar a menos que aceptara el reestructurar que pues bueno estaría muy complicado pero al final hijo imagínate pero al final Brees oye a ver Brees no ve tiene cuándo va a ganar un nuevo Orleans no no me queda claro pero ahora imagínate si decidieran cerrar quitarle el año completo a Romo que hicieran eso y ganara bueno sería como una daga en el corazón fue como cuando Patrick Ewing se lastimó y llegaron a la final con el número 8 los Knicks en el 99 o sea bueno estaría pues mira la verdad que te digo o sea yo escuché no hay línea pero yo así como lo veo si no va a jugar Santos yo iría a Panteras bajas si porque la línea la línea que sea o sea sigue siendo el show de Cam Newton la defensa creo que no sé si tu cuate Cuchili vaya a jugar otra vez sigue sin pasar la siguiente semana sigue sin pasar entonces Cam Newton está haciendo jugadas muy 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 buenas muy físicas yo no sé si le alcanza en 16 juegos de brincar arriba de las líneas y correr pues mira son de las que te tienes que arriesgar y tratar de hacerle entender cuando si lo debería ser como ayer yo si fuera fan de los Panteras con esa pirueta que se aventó no no me queda claro pero un poquito a lo que voy es que a veces tienes que tomar lo bueno con lo posible malo a diferencia de RG3 que nunca supo barrerse o como que a veces se sintió más de lo que más fuerte yo creo que Cam A ya lleva varios años en la liga y eso le podría ayudar aparte que es un monstruo por lo que todo el mundo se ve físicamente es un monstruo entonces bueno vamos con Panteras Bajas yo también me gusta Panteras Bajas siguiente partido Filadelfia contra los Jets que me imagino que no debe de haber línea seguro no imaginas correcto wow mira que te voy a decir una cosa he visto partidos atroces de mis Redskins no 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 o sea he visto partidos como por ejemplo no te acordarás tú de un Monday Night Filadelfia contra Washington que Michael Vick nos metió cuarenta y tantos puntos en una mitad o sea he visto partidos muy malos y hemos visto pero lo que pasó ayer en Filadelfia y me dejó sin palabras no porque es un entrenador que está centrado en un tema ofensivo su sistema está es un sistema donde se supone que tú puedes quitar y meter partes y el sistema sigue jalando Sam Bradford lo vi ayer como si perdido no si yo también como si o sea entiendo que también hubo muchos o sea no agarraron los pases pero o sea pero soltaron mucho los receptores pero o sea Bradford lo vi espantado pero no tanto a mí sabes que mira yo no es tanto que lo haya visto espantado o sea yo creo que la defensa de Dallas jugó muy bien o sea como que yo creo que dijeron no vamos a perder porque nos corran este vamos a tratar de presionar lo más que se pueda al core y pues veremos este y yo creo que la situación de juego hacía que Bradford quería como que como que lo estaba haciendo muy mecánico eso fue lo que sentí o sea no había una naturalidad dentro del sistema o sea pues normalmente el coreback recibe la bola voltea y va viendo sus progresiones y él decide pero como de forma más o menos natural o sea como que aquí sentí que la jugada es corrida entonces por más que veía ocho en la línea corría y después pues el pase tiene que ir al uno ¿no será? es un error del entrenador donde estaba queriendo manejar muchísimo más el tema adentro yo siento que sí o sea yo siento que como que no y la verdad lo más preocupante si fueres fan de Filadelfia es que yo creo que puede llegar muy cerca a que el vestidor explote y si explota el vestidor pues tú bien sabes que tú ves que Mark Sánchez puede hacer su aparición próximamente porque yo yo pensé que ayer lo iban a meter yo también o sea yo yo honestamente después de la primera mitad yo pensé que le iban a dar una o dos series la verdad la serie en la que llegaron hasta la zona roja y después aventó un pase muy mal que fue el que le intercepta Lee así es o sea como que dije bueno pues ya movió un poco entonces ahorita obviamente esa intercepción derrumbe otra vez el ánimo de todos Dallas logra avanzar que pues fue la serie donde tristemente se lastima a Romo pero este pero como que creo que después hubo otras dos series también de tres y fuera donde pues la verdad yo si hubiera sido Chip Kelly yo si hubiera metido a Sánchez al que traigo si o sea es más hasta para cambiarle un poco la fisonomía a la defensa de Dallas o sea muchas veces practicas tanto un sistema con un core con todo que cuando de repente te cambian el venir de eso entonces de repente hasta tú te sacas de onda igual y pudo lo que pasó con Whidden no estoy de acuerdo o sea me queda claro que la línea ofensiva de Dallas es diez veces mejor que la de que la de Philadelphia tan se notó no o sea la verdad los tacles de Dallas hicieron pomada a los tacles de Philadelphia no había ni por dónde o sea todo mundo le podría echar la culpa a Murray o lo que quieran como es la línea de este partido no hay línea por Jets suponte que hoy Andrew Locke Hace pomadas a los Jets Es en Nueva York ¿Qué línea dabas? Yo creo que la línea va a ser Jets por 3 Yo creo que sería un pick Yo creo que si jugaran en una zona neutral Sería pick Y al ser local Jets Yo creo que le van a dar los 3 puntos de local Pero bueno ya lo veremos Yo de todas maneras Me gustaría ver a Jets hoy Porque creo que si la parte Fuerte de los Jets Es la defensa Podría volver a ocasionarle problemas A mi me gusta Jets bajas Dallas enseñó Más o menos como parar un poco Y al parecer Hasta nuevo aviso Van a tener que primero parar a Murray Y ya después que les trate de ganar Bradford A mi independientemente De lo que pase hoy me gusta Jets bajas Pues mira yo la verdad no sé Yo como que todavía tengo la espinita De que el equipo de Philadelphia Es bastante mejor equipo De lo que he enseñado Estas dos semanas Sí, sí, sí Este Pero pues bueno Con todo el afán De que Dallas pueda salir ¿Quién es más decepcionante? ¿Valtimore o Philadelphia? A hoy ¿Qué tipo de 0-2? A hoy Yo creo que el más decepcionante Es Philadelphia Más que Baltimore Sí Porque siento que Siento que los dos juegos de Philadelphia La mayoría de la gente Los tenía como favoritos O sea tú no puedes decir que Seattle Es este No, no, no Sea decepcionante No, no, no Porque fue contra el segundo Que todos consideramos Que es el segundo mejor equipo De la NFC Que es Green Bay En Green Bay Y una de las mejores defensas De la liga Y iba ganando ¿No? Y después también perdió En San Luis Cuando San Luis Se le indigesta a Seattle O sea de los últimos cuatro juegos Ha perdido tres O sea como que hay De perder a perder O sea yo creo que Los dos juegos de Philadelphia Tanto en Atlanta Como en Dallas A cualquiera que le hubieras Preguntado Empezando la temporada Eran dos juegos Que sentías que debió Haber ganado Philadelphia Más que nada Porque el de ayer No era que fuera muy superior A Dallas Sino que pues era local ¿No? Así es Entonces yo creo que Hoy por hoy De los 0-2 De los equipos más decepcionantes Debe ser Philadelphia Siguiente juego Igual también Muy difícil de escoger Bucaneros contra los Tejanos Man Uy Esta es otra Esos otros juegos que O sea juegan en Houston Tejanos Seis y medio Yo voy a ir Tejanos Altas Yo voy Tampa Bajas Porque la verdad Es que Malet Nada más O sea no me convence Yo entiendo que Y la defensa de Houston Tampoco ha estado Así que digas tú Híjole estoy rompiendo Plaza Y no me están anotando Y no estoy dando yardas Yo no Yo no sé No sé Yo creo que vi mucho Hard Knocks Este verano Pero ha sido muy decepcionante Y bueno Tampa enseñó Tampa enseñó Winston enseñó Me sorprendió Que haya ganado En Nuevo Orleans En Nuevo Orleans A mi lo que más me sorprendió Ese juego fue eso O sea que era Nuevo Orleans No se achicó Como que sentí que por lo menos La defensa Pudo haber hecho algo Para contener a Mariota Y pues Nuevo Orleans Normalmente en casa Es una máquina Entiendo que Igual le estaba lastimado El core Y el ambiente O sea al final Como novato Jugar en el Superdome O sea Entonces Vaya No veo por Y la verdad es que Mallet no es No está jugando bien No sé Y los tejanos no No sé cómo Yo voy a agarrar Yo voy Bucaneros O sea yo creo que En este juego Va a ser al revés Yo creo que aquí va a ganar Este Va a ganar La defensa de Houston Es la que creo que va Por eso yo voy Houston Bajas Yo voy Bucaneros Bajas Va Este Juego complicado Siguiente juego Cargadores de San Diego Contra los vikingos De Minnesota Bien Adrian Peterson Ayer La verdad es que Vi el juego Bastante bien Corrió bien la bola Se ve que todavía No tiene muy buen Grip del balón Eso yo creo que Lo va a adquirir Conforme pase el tiempo A Bridgewater Lo vi Bastante bien O sea Viendo Comparando los juegos Del lunes en la noche De la semana pasada Donde Minnesota No se vio nada No se vio nada Es que es Es ahí lo difícil Es lo que te iba a decir Luego la siguiente semana Este Ahorita Juegan Dan un juegazo Juegazo divisional Donde juegan contra Detroit Donde tu crees que Detroit Va a hacer algo Otro equipo medio decepcionante Otro también igual De los cuales Se puede meter en broncas Porque los siguientes Tres juegos que tiene Detroit También están muy fuertes Entonces Igual San Diego Que digo Dio pelea Pero un ratito Nomás Y luego ya Bueno al final Si A mi la verdad No estoy muy convencido Yo Te acuerdas Que al principio Dije que Minnesota Podría ser el equipo De sorpresa Si claro Se le lastimó el centro Que creo que eso pega mucho Este Y la verdad Como que no se Siento que San Diego Siempre empieza medio lento Y tiene que subvenir Yo voy a ir San Diego Altas San Diego Altas A mi fíjate que a mi me gustaba San Diego Altas también Venga San Diego Altas San Diego Altas Es el pick del man Que es Gran partido Acereros de Pittsburgh Contra los Rams Muy bueno De San Luis En San Luis Es que Por eso En San Luis La línea está La línea está Mira San Luis Más uno y medio Rams O sea Pittsburgh favorito Por uno y medio 47 Yo creo que la defensa De Washington Es buena Y va a ser buena Esta temporada La defensa La defensa de Washington Falls Se vio que no hizo mucho O sea El touchdown Que anotó Los Rams Requirió Un tiro Perfecto Y una recepción Perfecta O sea Al final Fue un bombazo Donde se juntaron Las dos cosas O sea Pero Y la defensa Al final Yo los vi confiados Yo no creo Que van a salir Confiados Jeff Fisher No va a dejar Que se repita Así como Que salgan Muy así Ahora ya Recupera Pittsburgh A Levy Ombel Es el O sea Ese es un factor Importante Yo la verdad A Pittsburgh Ayer Si lo vi Prácticamente Todo el juego Lo vi Muy bien O sea Al defensa Este Al linebacker A Scherzer Lo vi volando Por todos lados Estilo Lee Este Y San Francisco No es el equipo Tan malo Como que yo pensaba No o sea Si movió la bola Si le logró anotar Pero al final Pero cuando tenía Que defender Pittsburgh Defendió bien Honestamente Me da Este Me da un poquito De miedo Porque es en En San Luis San Luis Este Normalmente Me gusta Yo tomo Pittsburgh Al tezano Yo también O sea La verdad Vi muy bien A Pittsburgh Yo también Creo que San Luis Hasta que no demuestre Que puede Con los Con los grandes Que puede ser consistente Porque Tuviste una gran semana Contra Seattle Y jugaste una porquería En Washington Entonces Yo todavía no estoy Al 100% Me gusta Pittsburgh Altas Para este partido De De la siguiente semana Siguiente partido 49 Contra Cardenales En Arizona Uff Que bárbaro Manu Yo perdón Pero La ofensión Cardenales Con Carson Palmer 6 y medio Tú dirás Estoy viendo Hazte de cuenta Que estoy viendo Sabes a qué Pero desde el año pasado Antes de que se lastimara Sí O sea Creo que no Es un equipo Extraordinariamente Bien entrenado Se me hace que Bruce Arians Está haciendo el mejor Trabajo Digo Belichick Siempre será Belichick Pero Semás está haciendo Un gran trabajo La defensa Bien que mal Está aguantando bien El sistema Ofensivo De De Arians Con Fitzgerald Revivió De la nada La diferencia La diferencia En tener un Córreva Que te haga Llegar Las rutas Y que te ponga El balón Ahí O sea Fitzgerald Lleva dos Temporadas O tres Que Ría por su Acencia Y no por su Culpa Es un gran Receptor Pero no ha habido Un Córreva Que le pueda Poner Conscientemente Balones Me gusta Me gusta Arizona O sea A mí también La verdad La defensa De Yo esperaba Ver un poquito Más de la defensa De los 49 Yo también Entiendo Que es un juego Divisional 6 y medio Pueden ser muchos Este Yo voy a ir Este 49 O sea Tomas los puntos 6 y medio Yo creo que Si va a ganar Arizona Pero creo que Va a ganar Por menos De 6 y medio No yo creo que Yo voy a creer Pero voy bajas Creo que Se conocen muy bien Los rivales No creo que Vayan a notar Muchos puntos Pero creo que Un touchdown Puede ser Este Pues digo No puede estar mal Siguiente partido Que tenemos Cuál Lo están faltando Bills Contra Miami No está Es correcto Bills Miami Bueno Uff Mira Después de ver El juego Que vi La verdad A veces Es cuando A veces Es cuando No entiendes Mira Cuál de los dos Yo vi muy bien A Tyrod Taylor De los Bills O sea Con todo Pero Yo creo que Lo viste bien Al final En la mitad En medio Cuando tenía Que empujar Pues hizo malos Pases Las intercepciones Fueron Errores tontos Pases que no debes Pasar Se supone que A Búfalo Lo va a cargar Su defensa Cuando tu defensa Permite 500 yardas Está muy complicado Si tu dices Mira Este año Como cuando Nueva Inglaterra Dijo Vamos a anotar 50 puntos Y a ver Quien nos gana Nuestra defensa A lo mejor No va a ser La mejorcita Pero a ver Gánanos en la ofensiva Búfalo definió Con ese Tiene una defensa Tota La mejor de la liga Si no es que Las mejores dos De la liga Y dijeron Bueno Por aquí nos vamos Y le permites 500 yardas Perdóname Yo vi todo el partido De Nueva Inglaterra Te prometo Que no vi una jugada Diferente De Belichick O de Brady Contra O sea Si que digas Tú híjole Estamos en la yarda Uno para anotar Soy Nueva Inglaterra Eh Saco a Gronkowski Como ala cerrada Todo mundo sabe Que va a ser un corte Para adentro Hay un post wrap O sea A ver Tú Cuando el momento En que Gronkowski Se abre Tú dices Eso es lo que va a pasar Y aún así Se pierde Si Si O sea O sea O sea No te voy a decir No están reinventando El hilo negro Nueva Inglaterra Pero pues normalmente Es lo que pasa Cuando un jugador Es mejor que el otro No Pues en todos los deportes Hay uno que es mejor Que el otro Y por eso Los buenos O sea Edelman Parecía que era No yo no sé qué No o sea Parecía Es parte del Parte del encanto O de lo que logra Brady hacer En los demás jugadores Pero la defensa de Búfalo No es para que hubiera O sea Está bien Te la compra De cualquier defensa Yo creo que jugó Yo creo que jugó mal La defensa de ayer O sea Igual Tienes un Rex Ryan Que es orientado Al Igual y se creyeron Un poquito Que a Rex Ryan Le encanta andar Able y able y able Diciendo que este año Va a ser diferente Y en vez de callarse Y en vez de callarse Y mejor preocuparse Por hacer un plan Pero no entiende Desde los jets Siempre ha hecho lo mismo Que le ha ido bien Con eso es flojera Y luego la otra De los delfines de Miami Donde Bueno ya hasta salieron Hoy versiones En la mañana Que seguramente Las has de haber escuchado Donde Decían que Dammu Kansuke Es la gran contratación De este año De Miami El hombre De los 114 millones De dólares Estaba haciendo Caso omiso De las direcciones Del coordinador defensivo A la defensa Bueno imagino O sea Que él Estaba haciendo Su propio Lleva cuatro Tacleadas En dos partidos Saben bien la estadística Lleva En dos partidos Lleva cuatro Tacleadas Deja tú Que capturas de core O alguna otra cosa Lleva cuatro Entonces Yo creo que Miami Va a ser una de las De las decisiones Más de la temporada La verdad es que yo Le tenía mucha fe Para que hiciera Cosquillitas en la división A Nueva Inglaterra Pero Los vi mal Si Estoy completamente de acuerdo Mal Yo la verdad No O sea Yo te acuerdas Que te dije Que creo que Jaguars No es tan mal equipo Como todos lo creen Los frontales Son una Pero Pero yo también Yo si algo esperé De Miami Es que hicieron tomada La línea ofensiva De Jaguars Era que Como se llama Que los cuatro frontales Tuvieran tal presión Que estuvieran Logrando Que el otro equipo Hiciera errores Y eso No he visto Que habían logrado nada Está Miami Favorito por tres Yo voy a ir Búfalo Altas Búfalo Altas No Me gusta Si La verdad Si Bueno te apunto Porque Ve a ver Ve a apuntar Porque te voy ganando Y la verdad no quiero que me digas Que perdí el papel Ya te dije que vamos 8-6 Tranquilo Siguiente partido Eh Paréntesis Yo no veo como nadie le gana En la división A Nueva Inglaterra Después de dos semanas Yo tampoco Pero bueno Pero nunca sabes A menos de que se lastime Gronkowski O Brady Regresamos a lo mismo Después del juego Después de la primera mitad De ayer Pues decías que Dallas Debería haber sido Perdón Dallas no jugó bien Y la primera semana Y la segunda No la segunda La primera semana Creo que jugó bien Hizo un poco errores Y ayer La defensa jugó muy bien Muy bien No le voy a echar tantas porras Porque estoy de acuerdo Que puede mejorar Pero Bueno Si ya se ha partido Si nunca sabes Era lo que iba Si se lastima a alguien Ahí se acaba todo Osos de Chicago Uy 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 Contra los Seahawks Primer partido Primer partido en casa No hay línea Más que nada Por el tema de Kotler Yo también Pero ya salió la noticia De que va a perder Dos semanas O sea va a jugar A ver La defensa De Seattle Contra el mismísimo Jimmy Clausen En Seattle A ver No hay manera Yo Tomo 14 Por lo menos O sea Te gusta un tipo Una línea Por lo menos Una línea estilo Estilo la de Jaguares Contra la Vigilaterra Yo creo que podría ser más Más de 14 O sea tú la vas más de dos Yo honestamente O sea yo te lo dije En la pretemporada Y creo que es de las pocas cosas Que no me he equivocado O sea yo creo que este año El peor equipo de la liga Es Chicago Pues yo tomaría Seahawks altas A lo que me pongas También Sí o sea yo O sea había Chicago Terrible Perdido O sea Permiten un regreso De patada A la primera Después el core O sea Si no Jay Kotler está Perdido en el espacio Sí Lo que decíamos O sea ayer Los primeros 10 pases De Kotler Es donde te das cuenta Exactamente Lo que decimos Lo que es O sea 9 de 9 A sus receptores Parecía que todo iba a todo Y el décimo lo interceptan El décimo lo interceptan Se va a touchdown Se lastima Pero bueno Lo de lastimadura Es aparte Pero es exactamente eso O sea como Se había lastimado el hombro Esa es la jugada Sí Como que te da Un aire de Ojalá Y de repente Solito se va al suelo Y no bueno Es la tristeza O sea Y la defensa Que normalmente Chicago se jactaba De que siempre tenía Bueno nunca Nunca ha tenido Históricamente Corebacks dominantes Pero siempre su defensa Ha sido Como que la que cargue El equipo Bueno ahora está Para llorar No no veo como Y yo si creo que Chicago Número 1 Pick del draft Del 2016 La verdad no sé Que cores haya Pero Si yo fuera Este Coreback En colegial Me estaría pensando Ir viendo Propiedades en Chicago En Chicago Para empezar a ver Andar ahí Junto al laguito Sí Puede haber Pueros lugares Y la verdad Esa franquicia Tiene mucho A tradición Pues está bien Un entrenador Que creo que va Creo que va a levantar Creo que va a levantar Al equipo Pero Sí a ver John Fox Es muy bueno Dos tres años Ha demostrado Pero este año No es el Después bueno Broncos Contra Detroit La gran decepción De Detroit O sea Yo también creo Tienes a Matthew Stafford Tienes a Megatron Tienes una defensa Que ¿Tengo noticias de algo De hoy de Denver O de Breve Porque no hay línea No sabría si No Stafford está bien Sí Pues también Todo mundo está bien Sí como que no entendí Pero Pero pues no hay línea Estamos viendo la línea Pero bueno Yo Sea lo que sea Honestamente Yo no he visto bien A Denver O sea Yo creo que Yo creo que Les regaló Les regaló El juego Kansas Bueno ya lo Ya lo discutíamos En el programa O sea Andy Reid Digo Que O sea Yo hubiera tomado Yo entiendo que Quieres correr Para quemar el tiempo Pero Lo que hizo Jamal Chavos Es inaudito Pero bueno Peyton Manning Está a 2-0 Este Jugando mal Denver La defensa de Denver Jugando muy bien Por cierto La defensa es buena O sea Yo creo que De Marcus Ware Está demostrando Que todavía le quedaban Un par de años Borne Está jugando como un monstruo Borne es un monstruo Atrás también está jugando bien Aquí Talib Está jugando muy bien O sea Yo creo que La defensa Los va a aguantar Yo me gustaría esperar La diferencia que vi De Manning Entre el juego 1 Y el 2 Es mucho O sea La verdad Fíjate que Lo que también estaba yo viendo Es que Aparentemente La segunda mitad Manning dijo A la goma El plan de Kubiak Y voy a manejar La ofensiva yo Como yo sé manejarla Y ahí fue cuando ya Denver empezó A mover el balón Bueno ¿Tú qué quieres? Yo aunque no lo creas Voy a escoger ¿Cómo está? No hay línea No hay línea Pero yo creo que la línea va a ser Es en Detroit 5 Denver O sea 5 Denver Felicitante Sí a mí también parece Me gusta Detroit Detroit bajas Porque siento que Detroit Va a salir Y me gustan bajas Fuego y a ver Sale Y el último juego El lunes por la noche Es jefes contra Green Bay En Green Bay Eh Va a jugar Quedaron que Lacey dice que sí Lacey dice que juega Parece que sí Y todos los demás O sea Está todo más o menos bien Entonces todo parece estar bien El Beluga no jugó ayer Pero de todas maneras No va a jugar 4 o 6 semanas Por la rodilla Se rompió el menisco Todo parecería que es como es ¿No? Mira yo no apostaría en contra de Rogers Creo que es una regla de apuestas ¿No? O sea Yo no apostaría Y en Gigante Y en Green Bay menos ¿No? O sea Fíjate Yo no apostaría En contra de Rogers En Green Bay Yo no apostaría Ok Y tampoco apostaría A favor de Andy Reid En ningún lugar Ok Porque Es como que el manifiesto O sea Andy Reid Se ha caracterizado por tirar partidos A la basura Tom Coughlin Que a lo mejor Aparentemente quiere el título De tirar partidos Pero Andy Reid Es el que O sea Ya de repente hay decisiones Que te quedas tú Y entonces Estoy completamente de acuerdo O sea Yo No apuesto en contra Yo la verdad lo vi ayer A favor de Andy Reid La defensa de Seattle No la vi también ayer Pero la vi bien Y de todas maneras Pues ganaron por 10 Bueno me gusta Green Bay y Bajas Porque aunque no La defensa de Kansas Sigue siendo bastante buena ¿No? Tampoco 48 Green Bay y Bajas Me gusta Green Bay y Bajas Yo voy a jugar Green Bay y Altas Green Bay y Altas Bueno pues Y ya con eso Pues terminamos Lo que es americano Terminamos lo que es el americano ¿Cómo has visto las primeras dos semanas El NFL? Pues bastante bien La verdad un poquito El argumento de la pretemporada ¿No? O sea yo creo que todos han empezado Un poquito flojos O sea ayer en especial Todos los juegos Incluyendo por ejemplo el de Dallas O sea todos llenos de muchos castigos O sea como que Se ha caracterizado por tener un juego No tan limpio O sea todos Pues mira lo que pasa Yo creo que lo que pasa es que ¿No han entrado en ritmo? No O sea se toman Se toman tan a la ligera la pretemporada Que pues como que yo siento que la pretemporada No en sí Porque pues juegan todo el juego Pero son los Son este los dos Los dos primeros juegos Yo sé yo creo que los primeros El primer mes normalmente es como el que agarras Uno que otro equipo pues si sale Sale Tigre Tigre como yo creo que salió inspirado Nueva Inglaterra O sea por el tema extraoficial y todo Pero pues yo creo que a partir de lo que sigue Pues empezarás a ver Creo que no mentimos De que sentíamos que los equipos buenos Pues estaba Green Bay Estaba Dallas O sea Sorprendentemente Seattle Pero fíjate que yo a Seattle lo he visto jugar bien O sea Ayer estuvo Sentimos que Arizona O sea sentíamos O sea decíamos que los cuatro mejores eran Seattle Arizona Dallas Y Green Bay Pues Green Bay va 2-0 Dallas va 2-0 Arizona va 2-0 Entonces como que sí O sea tristemente pasa lo de Romo Y en la americana igual O sea en la americana Ahí estamos viendo En la americana En la inglaterra iba a dominar En la inglaterra iba a dominar Denver Pittsburgh iban a jugar Denver iba a estar arriba Entonces todos esos van 2-0 Sentíamos que Indianapolis era bueno Pero bueno pues ya va a ver hoy Este Entonces pues bueno Eso normalmente De un año al otro O sea la diferencia Normalmente pasa en los cuatro Como de abajo O sea los 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 favoritos Normalmente de un año a otro Si aguantan Y los cuatro que pasaron a playoff Son los que pues normalmente cambian Por eso decíamos que Minnesota Miami Y ellos podrían Podrían tener este Una rotación Pero Pues creo que va bien La verdad Viste algo He visto un par de lastimaduras Que es parte De me queda claro Que es parte del juego Pero pues es parte De que te quita Del espectáculo Y a veces Pues bueno Pues como siempre No se lo deseas a nadie Pero déjame O sea entiendo La verdad la posición Más clave en un equipo Es el de coreback Pero pues Ahí tienes a los cuervos Les quitas a su mejor Defensivo Y pues caen Para la basura Y así te vas Oye viste un poco del colegial Del fútbol americano El colegial El fin de semana La verdad vi Vi el sorprendente juego De Ole Miss Contra la Bama La Bama lo vi bien Pero no tan bien Vi pésimo Ohio State Pésimo Ohio State O sea Cambian de coreback No saben Entonces TCU lo vi TCU lo vi Muy mal en la defensa Y muy bien En Ohio State Que te beneficia Que tengas Dos Que tú como coach Y en Durban Digas No nombres un titular Establecido Pues mira No sé No afectó eso De que no hay titular Pues no Porque yo te diría Que no Porque el año pasado Así fue Hasta que se lastimó JT Barrett Pero de todas maneras O sea Como que todo mundo Sabía que tenía un papel O sea Como que No sé este año Si les haya afectado Un poquito más O no Yo lo vi muy mal O sea la verdad Honestamente Pues ganaron Porque el de enfrente De plano Era un flan Yo vi un juego De la Universidad de Texas Contra Donde Alguien No supo Meter un gol De campo Al final Para un punto extra La idea Era empatar Que bueno Que sale de la 2 Y no de la 15 Como en los profesionales Que onda Como puede ser posible No tienes una idea Lo triste que estaba Yo vi el partido O sea Estaba emocionado Primero Contento Porque jugando bien Este Después Jugando muy bien Porque a la mitad Pésimo Después regresan Muy bien Logran anotar Este nuevo core Que pues es Es un Es novato O sea Es su primer año Y es Si claro Es red shirt Si Entonces este La verdad Creo que Puede dar esperanzas Pues todo mundo Estábamos emocionados Yo estaba Texteando Con mis compañeros De De este De Estados Unidos Y todo Y bueno Pero pues como el balde De agua fría No O sea Realmente falla Aparte es bastante bueno El pateador Si me dijeras Es malísimo Pero bueno Pero falló Pero bueno Gran sorpresa también Que se dio Stanford Que le gana a USC En USC Creo que Kevin Hogan El core Jugó Un juegasazo También lo alcancé a ver También Igual estaba en simultáneo El de Alabama Contra All Miss Y el de USC No sé si alcanzaste a ver El partido de LSU Contra Auburn Este chavo No Ese si no lo vi Ese nada más vi Vi cortos Una reverenda Bestia O sea No había El que dicen Que va a ser el Heisman El 7 El va a ser el Heisman Y digo A lo mejor rompe Con la tradición De no escoger Running backs En la primera ronda Pero yo creo Como primera selección Como primera selección Pero Híjole Hay que verlo un poco más Chavo no sabes Es una máquina Yo no lo había visto así Tan textualmente Hasta que de repente En el Twitter Empezó a explotar Pues dije Pues voy a ver A ver que No, no, no O sea Que bárbaro Mira pues que bueno Que me dices Me voy a pegar un poquito más A ver a LSU Y creo que lo que pasó Este fin de semana Abre El espectro Del colegial Sí Porque ya no ves O sea Ahora sí que Pueden ser cualquiera Sí Pues mira Parte importante De que creo que Si se haya llegado Los play-offs Y eso Abre mucho también Esa expectativa Igual y también Los otros jugadores Que igual y estaban Renuentes a irse A una universidad Igual y no tan De renombre Porque pues sabían Que si no No iban a llegar Pues ahorita con esto Pues igual le dan Un poquito más de pensada Y crece un poquito La competencia Que podría ser bueno Hoy salió el poll Está en el número uno Sí, Ohio State Michigan State en el 2 TCU en el 3 Baylor en el 4 Pues está bien A ver qué pasa La verdad no Aparte de eso Bueno no sé Supongo que no lo viste Porque es medio de nocturno La tradicional Solheim Cup Oye dime una cosa Voy a Usted en segundos Para La controversia Platícanos bien El tema de la controversia De Que sucedió el sábado Estaban jugando Un Four ball Que es Este La mejor bola Entonces Normalmente En ese tipo También de toda la competencia Cuando El equipo contrario Te da la bola O sea Te dice que está buena Tú la recoges Y ya es nada más Un stroke más Resulta que Llegando al 17 El Iba el match Entre los europeos Y las americanas Iba empatada Potea Una americana De nombre Lee La deja Yo digo que muy cerca No dada Pero Yo digo que sí Pero es que No es dada Como tú estás acostumbrado Que la mides con el pot La dada No existe En el golf Es nada más Como regla Como un acuerdo Resulta que Una de las europeas Está al principio Del green Muy lejos Y la segunda Cuando potrae La ve Se arranca Sin decir nada Entonces La gringa Asume Que se la dieron Y cuando la levanta La otra europea La que estaba muy lejos Le pregunta a su compañera Si la dio La compañera dice No yo no dije nada Y entonces Yo creo que en una actitud Muy antideportista Quiere sacar ventaja La europea Europea Sí porque Entonces le habla al árbitro Y dice A ver Espérame Yo no se la di Recogió la bola Por ende es uno de castigo Pierden el hoyo Y al final Pierden el match Por uno en el 18 Le da un punto A los europeos Controversia Muy Muy Y más que nada La capitana de los gringos Estaba Irribiendo Y la verdad Yo creo que hoy Hoy por hoy Han de estar Soñadas De que pues debido A una actitud Antideportista Hicieron el regreso Que hicieron O sea la verdad Había 12 Juegos El domingo De los cuales Tenían que ganar 8 y medio Y fue lo que ganaron O sea ganaron 8 y medio De 12 Para ganar Las europeas Yo creo que Han de estar Devastadas Y más que nada Unas deben estar Ardidas con otra Porque hoy En la mañana Volvió a salir La tal Susan Peterson Que es la de la controversia Diciendo que ella Hubiera hecho lo mismo O sea que las reglas Son las reglas Y por eso están Y que no deberían sentirse Culpables De ellos O sea ellas Respetaron las reglas Y no hicieron nada Pero pues bueno Es como El golf es un poquito De ética Y eso Entonces Pues la verdad Estuvo muy muy divertido O sea Horas en la madrugada O sea era de 3 a 8 de la mañana Pero Pero muy divertido Y para los que nos gusta El golf Muy bien Y Jason Day De tiro Es una máquina Número 1 del mundo Volvió a ganar Y pues bueno El fin de semana El último torneo Amigos Muchas gracias por estar con nosotros Apuesten con el man Díganos Tweetennos Si vamos bien O vamos mal Con su dinero Este Gracias por escucharnos Una semana más Nos vemos la siguiente semana Hasta luego Gracias Bye Bye